RCM Canal 21 presenta Nuestra Cobertura ¿Qué tal amigos? Yo me encuentro aquí en Metromall porque llegó a Panamá el reto Quita Manchas de CEDEX Veamos todo lo que ocurre en esta tarde porque te tengo muy buenas noticias Ustedes mismos las van a ver, pero ahora los niños podrán mancharse, jugar, comer sin preocuparse porque CEDEX quita todas esas manchas Veamos Bueno, nosotros estamos con nuestra marca CEDEX por toda Centroamérica Y ahora estamos en Panamá con el reto, demostrándoles a las mamás que con CEDEX no necesita otro producto para dejar la ropa limpia ¿Y en qué consiste toda esta cantidad de niños aquí? A ver exactamente qué están haciendo, cuéntame Bueno, lo que estamos haciendo es que los niños están teniendo diversas actividades en las que están aprendiendo a hacer un queque Armar una pizza, buscar un rompecabezas, se están ensuciando en el proceso Tienen todas unas camisitas con el mapa de Panamá y luego las lavamos, se las quitamos, las lavamos y les demostramos a todo Panamá que con CEDEX las manchas salen Ellos felices, ellos felices manchándose, ahora con CEDEX puedes hacerlo Ahora todos los chicos pueden intentar algo nuevo Llegó el nuevo CEDEX con extra partículas de limpieza Es imbatible en la remoción de las manchas más difíciles CEDEX, imbatible en manchas RCM Canal 21 presentó nuestras coberturas Si tienes algún evento, lanzamiento, estreno o inauguración Puedes contactarnos a nuestro departamento comercial al teléfono 366-0817